llama no importa la hora que yo estoy aquí entre las cuatro paredes de mi habitación y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto ven aparece tan solo comunícate que cada hora es un golpe de desolación es demasiado aburrido no estar a tu lado ven que mi alma no quiere dejarte ir que los minutos me acechan aquí todo es gris que alrededor todo es miedo y desesperanza ven que nunca imaginaba cómo era estar sola que no es nada fácil cuando te derrotan que no sé qué hacer y que aquí no queda nada de nada no me enseñaste cómo estar sin ti y qué le digo yo a este corazón si tú te has ido y todo lo perdí por dónde empiezo si todo acabó no me enseñaste cómo estar sin ti cómo olvidarte si nunca aprendí llama y devuélveme todo lo que un día fui esta locura de vuelta se volvió en sesión cuando me invaden estos días tristes siempre recuerdo mi vida yo como te amo ven que mi cuerpo la pasa extrañándote que mis sentidos se encuentran fuera de control es demasiado aburrido no estar a tu lado ven que nunca imaginaba cómo era estar sola que no es nada fácil cuando te derrotan que no sé qué hacer que aquí no queda nada de nada no me enseñaste cómo estar sin ti y qué le digo yo a este corazón si tú te has ido y todo lo perdí por dónde empiezo si todo acabó cómo olvidarte si nunca aprendí no me enseñaste amor cómo hago sin ti no me enseñaste cómo estar sin ti y qué le digo yo a este corazón si tú te has ido y todo lo perdí por dónde empiezo si todo acabó cómo olvidarte si nunca aprendí llama no importa la hora que yo estoy aquí entre las cuatro paredes de mi habitación y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto ven aparece tan solo comunícate que cada hora es un golpe de desolación es demasiado aburrido no estar a tu lado ven que mi alma no quiere dejarte ir que los minutos me acechan aquí todo es gris que alrededor todo es miedo y desesperanza ven que nunca imaginaba cómo era estar sola que no es nada fácil cuando te derrotan que no sé qué hacer y que aquí no queda nada de nada no me enseñaste cómo estar sin ti y qué le digo yo a este corazón si tú te has ido y todo lo perdí por dónde empiezo si todo acabó no me enseñaste cómo estar sin ti cómo olvidarte si nunca aprendí llama y devuélveme todo lo que un día fui esta locura de vuelta se volvió excepción cuando me invaden estos días tristes siempre recuerdo mi vida yo como te amo ven que mi cuerpo la pasa extrañándote que mis sentidos se encuentran fuera de control es demasiado aburrido no estar a tu lado ven que nunca imaginaba cómo era estar sola que no es nada fácil cuando te derrotan que no sé qué hacer que aquí no queda nada de nada no me enseñaste cómo estar sin ti y qué le digo yo a este corazón si tú te has ido y todo lo perdí no me enseñaste